Bueno, peeling. Hoy vamos a ver peeling, que en el curso que es técnico en ácidos y peeling. Es una, vamos a decir, de las materias de lo que es cosmiatría, o cosmetología, pero lo lógico es decir cosmiatría. ¿Qué más? Vamos a decir, más trabajo y más conocimiento se requiere, porque justamente estamos trabajando con ácidos en una piel, que obviamente tiene que estar sana para poder hacer un peeling. Y es uno de los temas que siempre está en constante renovación, porque siempre hay productos nuevos, técnicas nuevas, dispositivos nuevos, que entran ahora en lo que es, por ejemplo, clasificación de peeling. Entonces vamos a ver un pantallazo en general, para después ir desmenuzando todos los que son los distintos ácidos, beneficios y contradicaciones de los ácidos, en los biotipos cutáneos, qué tipo de ácidos puede usar, porcentajes, pH, ¿sí? Entonces cuando yo compro un ácido, lo leo en el INCI, me va a decir pH, me va a servir para escamar, no me va a servir para escamar, qué porcentaje, nosotros sabemos que como cosmiatras podemos usar hasta el 30%, ¿sí? Después en pH 2.5. Más bajo, o sea, un pH más bajo, tipo 2, lo usa un médico con un porcentaje arriba del 30, ¿sí? Que pueden usar hasta el 50% a los médicos. Es otro procedimiento mucho más invasivo, mucho más doloroso, porque después se da medicación, ¿sí? Para lo que es hidratación de la piel y para que no te duela. Entonces son dos, vamos a decir, procedimientos completamente distintos, ¿sí? Nosotros trabajamos en un pH 2.5, un 30%. Y después, obviamente, según el pH y según el porcentaje del ácido, yo lo puedo usar para escamar, ¿sí? O descamar, como quieran decirle, ¿sí? O para hidratar o humectar, ¿sí? Un ácido, por ejemplo, el ácido glicol con un pH 2.5 al 30% me sirve para descamar, ¿sí? Para que se me salga la pielcita. Si yo uso en un pH al 4 y el porcentaje el mismo o menos, me sirve para hidratar o humectar, ¿sí? Entonces, según el pH y el porcentaje es, vamos a decir, la función que tiene. Historia, bueno. Lo que es el peeling hace, vamos a decir, muchísimos años que ya se usa, entonces le puse, si bien en la última década se ha convertido en una técnica muy utilizada y demandada por muchos, se practica desde la antigüedad, ¿sí? Los primeros en realizar enfoliaciones fueron los egipcios, quienes usaban emplastos de aceite animal, sal de alabastro, o los baños de leche utilizando el ácido láctico, ¿sí? Los turgos utilizaban el fuego para inducir una enfoliación leve, y en la India mezclaban orina con piedra pómez para producir ligeras agraciones sobre la piel. O sea, se usa desde hace muchísimo lo que es el peeling, nada más que, bueno, obviamente nosotros estamos en otra época ya, ¿sí? Definición de lo que es peeling, ¿sí? O sea, significa en inglés pelar, o peladura, y en español se denomina el episma, pero nosotros le decimos peeling, ¿sí? Que es, vamos a decir, la alteración química, ¿sí? De la piel, que es producida de forma, vamos a decir, de forma, vamos a decir, controlada, o sea, yo hago una alteración de forma controlada para alterar la epidermis, y conseguir una descamación, ¿sí? Para que después la piel se recupere sola, y se vea más linda, más terza, más sana, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque yo estoy haciendo que, vamos a decir, con el método que utilice, ya sea un ácido, ya sea un láser, ya sea una aparatología, ¿sí? O sea, lo que estoy haciendo es alterando la epidermis, ¿sí? Estoy lastimándola de forma controlada, para conseguir después que ella se recupere sola, ¿sí? Entonces, peeling es pelar de forma controlada para conseguir que la piel se recupere sola, ¿sí? Y obviamente los beneficios son una piel mucho más sana, terza, cambia la textura, cambia todo lo que es el tono, ¿sí? La firmeza. Entonces, el peeling es un tratamiento dermatológico que consiste en provocar una destrucción limitada y controlada de la epidermis, y de las primeras capas de las dermis, ¿sí? Siempre estamos hablando cosmiátrico, ¿sí? Indicaciones. ¿Para qué se utiliza lo que son, vamos a decir, las distintas clases de peeling que hay hoy, ¿sí? En lo que es el mercado, ¿sí? Está indicado realmente para lo que es envejecimiento, fotoenvejecimiento cutáneo, cronoenvejecimiento, ¿sí? Trastornos pigmentarios, arrugas, acné, cicatrices superficiales, poros abiertos, engrosamiento cutáneo, ¿sí? Hoy se hace peeling para todo biotipo cutáneo, ¿sí? Desde, vamos a decir, los reactivos, los rosaceos y demás, hay productos hoy que se pueden usar para hacer peeling. Antes no había, ¿sí? Se hacía, vamos a decir, solamente un pulido facial con alguna pulidora y listo. No se usaba nada más. Hoy en día podemos hacer, vamos a decir, en pieles como rosacea o en pieles, vamos a decir, reactivas, hay peeling, ¿sí? Justamente para estas, vamos a decir, afecciones, y que son más, que entran dentro de estos productos los que son los peeling combinados, que no arden, no pican, no duelen, y que vienen exclusivos algunos para rosacea y para pieles reactivas, ¿sí? O sea, lo podemos usar para el fotoenvejecimiento, ¿sí? Todo lo que sean manchas, todos los tipos de arrugas, ¿sí? Acné, tenemos para lo que es el acné, propiamente dicho, para lo que son las cicatrices de acné, ¿sí? Para controlar los poros abiertos, ¿sí? Para controlar lo que es el engrosamiento cutáneo, o sea, para los biotipos, por ejemplo, graso y semigraso, ¿sí? O sea, tienen muchas indicaciones. El tema es que yo tengo que saber, cuando viene la persona, hacerse la corrección, qué biotipo cutáneo tiene, qué fototipo cutáneo tiene, en qué pH tengo que trabajar el ácido, en qué porcentaje, ¿sí? Voy a hacer solamente el, vamos a decir, el engrosamiento cutáneo, o sea, es un biotipo cutáneo graso, ¿qué voy a hacer? Controlar lo que es el cebo, controlar lo que es el engrosamiento de la piel, o también tiene otros, vamos a decir, tiene manchas también, o sea, todo eso yo lo tengo que resolver en una mesa, o sea, bárbaro. Se quiere hacer un peeling, ¿qué es lo que yo veo? Tiene manchas, tiene engrosamiento, poros abiertos, tiene cebo, tiene arruguitas, entonces yo de ahí, de la anamesis, ahí, en las distintas sesiones, porque si tiene más correcciones que hacer, van a hacer más sesiones, entonces yo tengo que ir intercalando los peelings, ¿sí? No puedo hacer 10 sesiones de un mismo peeling, cuando hay, vamos a decir, 5 o 6 correcciones más que haya que hacer. Tengo que ir cambiándose el ácido, ¿sí? Para tratar de corregir todas las correcciones por las que viene el paciente y las que yo veo, ¿sí? Cambios que se pueden lograr. O sea, cuando yo hago un peeling, ¿qué es lo que puedo conseguir? Primero, la erradicación de lo que son las células muertas, ¿sí? Estimulación de células jóvenes, obteniéndose un aspecto más lo sano, juvenil, en corto plazo, ¿sí? Porque lo que es peeling, vamos a decir, lo que es la recuperación de la piel, en 10, 15 días ya está. Modulan la producción de melanina, ¿sí? O sea, trabajan los peelings sobre la melanina, o sea, sobre las hiperpigmentaciones, ayudando a resolver ese proceso en mediano plazo, o sea, vamos a decir, en pocas sesiones. Modulan la secreción de las glándulas sebáceas, participan en el control del agnesis, mejoran las secuelas del agne, gracias a su efecto renovador, ¿sí? A largo plazo, y reducen la notoriedad de las estrías. O sea, se pueden hacer numerosos cambios, ¿sí? El tema es que yo tengo que saber, biotipo cutáneo, fototipo cutáneo, y tengo que saber todas, ¿sí? Vamos a decir, las funciones de los distintos ácidos, ¿sí? Los alfa hidroxiácidos, los hidroxiácidos, y los poli hidroxiácidos. Yo tengo que saber, de cada uno, la función. El porcentaje en lo cual puedo conseguir las funciones, el pH en el cual puedo conseguir todas esas funciones, pero siempre tengo que tener en cuenta el biotipo y fototipo cutáneo, porque por ahí yo puedo decir, glicólico es bárbaro, pero no me sirve para hacerlo en ese biotipo cutáneo. Tengo que buscar otro que lo pueda reemplazar y pueda conseguir yo las mismas funciones, ¿sí? Por eso cuando dicen, no, yo le pongo el glicólico, pero ¿y a un biotipo? No, glicólico yo, pero no le podés poner el glicólico a todos los biotipos cutáneos, porque en uno sí te va a cumplir la función, en otros no, no va a ser la función, no va a ser la mínima, ¿sí? Entonces hay que tener idea de las que son las distintas clasificaciones, a HAAS, los que son los BHA-S y los que son los poli-HA-S. Selección de los pacientes. Prima el tratamiento de pilen, examinar bien al paciente para determinar cuál es el agente químico que producirá los mejores resultados para su patología, ¿sí? Y se deben tener en cuenta cuáles son las actividades sociales del paciente para evitarle cambios posteriores en su estilo de vida. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le voy a hacer un pilen, tengo que saber dónde trabaja. Hace mucho frío donde trabaja, hace calor, hay humedad, trabaja al aire libre, ¿cuántas horas trabaja al aire libre? Un lugar calefaccionado, un lugar con mucho aire acondicionado, ¿sí? O sea, el estado, vamos a decir, emocional de la persona, todo eso tiene que ver, ¿sí? Para uno poder, vamos a decir, tratar de calcular el resultado, ¿sí? O sea, todo lo que es, vamos a decir, a la persona, o sea, dónde trabaja, dónde vive, cómo vive, su estado emocional, y demás, todo eso cuenta para hacer un pilen, y que obviamente el pilen te sea efectivo. ¿Por qué? Porque muchas veces vos haces todo bárbaro, y sin embargo, tiene una alteración o un estrés, la persona que por ahí ni te lo contó, y el resultado no se ve, o te sale un resultado adverso, ¿sí? O sea, todo tiene que ver, yo todo lo tengo que, vamos a decir, volcar en lo que es la anamesis, y obviamente, si tiene, vamos a decir, alguna alteración, vamos a decir, emocional, hay que tratar, ¿sí? de encaminarlo, si que vaya a hacer actividad física, o algo que lo pueda, vamos a decir, bajar su alteración, ¿sí? O si no, si está muy alterado, si hay gente que es muy ansiosa, que quiere todo ya, ya, entonces directamente hay que ir haciendo lo que son los tratamientos faciales, ¿sí? Para dejar último el pilen. Selección de los pacientes, ¿sí? ¿Cómo se los puede interrogar para justamente hacer lo que es una anamesis para pilen? La frecuencia de exposición a sol, ¿sí? Cosméticos que usa en los tratamientos que se haya, o sea, que, vamos a decir, los productos que usan de rutina diaria, ¿sí? Que puedan o no ser, vamos a decir, comprados por un dermatólogo que te los haya, ¿no es cierto? Recetado, te los haya dado. Si se realizó alguna cirugía estética previa y qué tipo de cicatrización tiene, ¿sí? O sea, todo eso yo lo tengo que ver. ¿Por qué? Porque muchas veces las alteraciones de los biotipos cutáneos están dadas por los productos que se usan, que no corresponden a ese biotipo cutáneo y que por ahí son de venta masiva, ¿sí? Que compran en un supermercado, en una farmacia, en una perfumería. Esto hoy por hoy está comprobado, ¿sí? Que muchas de las afecciones que tienen las personas en el rostro, ya sea de manchas, ya sea de eritemas, ¿sí? Ya sea, vamos a decir, de ronchas o de pieles reactivas, muchas veces se deben al mal uso de cosméticos que son de compra masiva, ¿sí? Entonces, muchas veces, o sea, la fragancia a veces mancha, a veces te dicen, si viene con protector solar, el protector solar muchas veces según con qué combinación de activos tenga la crema, mancha, ¿sí? Si viene con color, muchas veces mancha también, ¿sí? Si viene, vamos a decir, con algunos activos en una crema pesada, vamos a decir, te altera lo que es la producción sebácea de los poros, ¿sí? Y muchas veces lo que es la mayoría de lo que es venta masiva, a veces son, vamos a decir, hipoergénicos y otras veces no están testeados, entonces muchas veces te produce alergias, ¿sí? Y no saben de qué, no, me salió esto, por ahí piensan que es lo que comieron y es la crema que se pone, ¿sí? Entonces, todo eso yo tengo que ver, qué crema usa, si es de venta masiva o si alguien se las dio, qué activos tiene y demás. Si toma medicamentos, si tuvo herpes, si está embarazada y si le debe dar una expectativa realista sobre los resultados que va a obtener, o sea, yo, según cómo se me presenta el paciente, la anamesis que yo hago cuando yo interrogo todo esto, entonces yo le debo obviamente dar una expectativa realista, ¿sí? O sea, que no vas a salir como Jennifer Aniston, una cosa así, sino que, o sea, le tengo que dar una, vamos a decir, una expectativa realista de acuerdo a su biotipo cutáneo y a su estado, ¿sí? De salud y emocional, ¿sí? O sea, yo no le puedo vender espejitos de colores, porque después no tiene el espejito de colores y obviamente la culpa la va a saltar a vos, ¿sí? ¿Cómo elegir un peeling? O sea, ¿cómo voy a elegir yo un peeling? ¿Sí? La elección de la profundidad y el tipo, ¿sí? De los peelings será de acuerdo, ¿sí? Al tipo de elección a tratar o, vamos a decir, de la zona afectada, biotipo y fototipo. O sea, ¿cómo voy a elegir el peeling? Bueno, a ver, ¿qué se tiene que hacer? Arruguitas, listo. ¿Qué biotipo tiene? Graso, semigraso, bárbaro. A ver, ¿qué tengo que tratar? Todo el rostro a una parte, ¿sí? ¿Qué fototipo cutáneo tiene? ¿Tiene uno o dos o es muy elevado? Entonces, todo eso lo tengo que tener en cuenta para usar un peeling. ¿Qué porcentaje? A ver, ¿qué me va a venir bien? ¿Una crema o me va a venir bien un suero? ¿Sí? La mayoría hoy de los peelings vienen en sueros, ¿sí? El retinol y algún que otro vienen en cremita, ¿sí? Pero también esos mismos vienen en suero. Entonces, yo tengo que saber elegir según el biotipo fototipo cutáneo la corrección que haya que hacer y dónde está la corrección. ¿Toda la cara? ¿Una parte de la cara? ¿Sí? Entonces, todo eso yo lo tengo que ver para calcular pH y porcentaje y para, obviamente, saber qué ácido voy a usar. Para saber qué ácido tengo que usar, tengo que saber todas las propiedades de los distintos ácidos, ¿sí? Que después les paso el PDF. Clasificación. Tenemos lo que es natural, ¿sí? Sol, viento, por eso hay que tener cuidado si yo voy a hacer un peeling, tengo que preguntar dónde pasa la mayor parte del tiempo la persona. Si trabaja, si no, trabajo en el campo y, viste, es medio complicado hacerlo un peeling, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a estar al rayo del sol, ¿sí? Y ponele usa borra, bárbaro, tenés el viento, el viento también te hace un efecto peeling, ¿sí? O sea, desgasta mucho la piel como el sol. Usen o no protector solar, con el tiempo el sol y el viento hacen un efecto peeling, o sea, erosionan tanto la piel que la dejan tipo pergamino, ¿sí? Y, obviamente, un poquito más complicado recuperar. Artificial, pueden ser mecánicos, el scrap, o sea, punta de diamantes, físico, puede ser el láser, ¿sí? El criopilin, dentro de lo que es físico tenemos el nítzel, ¿sí? Dentro de los mecánicos también está lo que es la espátula, ¿sí? Bueno, microdermagración, que nosotros decimos punta de diamantes también. Químicos, tenemos superficiales, medianos y profundos. Nosotros dentro de los químicos decimos los superficiales y los medianos, el profundo lo hace el médico, ¿sí? Mecánico. Vamos a hablar de lo que es vermoabrasión, ¿sí? O lo que es punta de diamantes. A mí es el que más me gusta, es el que más uso para todos los tratamientos faciales, porque realmente cuando uno pasa la lijita, que puede ser suave, media, o gruesa, la verdad que limpia bastante bien, o sea, hace un barrido bastante importante, ¿sí? Entonces tenemos, o sea, bueno, es uno de los procedimientos mecánicos que más se usa justamente porque no solamente hace un barrido de la piel, sino también en lo que son manchas superficiales, las va sacando de a poquito. Se conocen dos tipos, microcristales y punta de diamante, ¿sí? Microcristales se utiliza en una compresora, un manipulador registrado, obviamente, para tener un método seguro para alisar de nuevo la piel, o sea, es la succión, ¿sí? Que sirve para estirar la piel, ¿sí? Estirándola así como, o sea, me tuvieron el tambor, por eso se usa esa comparación, ¿sí? Obviamente porque yo la sostengo, paso, y con la succión lo que hago es limpiar profundamente y a la vez barrer todo lo que son células muertas porque yo paso una especie de lijita, ¿sí? Que tiene microcristales. Entonces, obviamente, lo que, más allá de lo que es barrido, es succionado y obviamente va lo que es la parte del desecho, el filtro del aparato. Punta de diamantes, ¿sí? Que también es algo medio parecido, ¿sí? Se puede realizar en, vamos a decir, fototipos que no sean muy bajos, ¿sí? Del 13 en adelante, ¿por qué? Porque obviamente raspa mucho, ¿sí? Y obviamente, o sea, tiene un programa con tres profundidades donde generalmente se usa la 1 y la 2, ¿sí? Y obviamente la fuerza del flujo de partículas, el movimiento de la sonda contra la piel, el número de veces que se pasa, por decir, la sonda por la piel, todo eso tiene que ver, ¿sí? Cuando yo hago microdermabrasión o punta de diamante, la cantidad de veces que yo paso también me indica, ¿sí? Obviamente qué profundidad le estoy dando, ¿sí? A lo que es la limpieza, porque obviamente esta limpieza es considerada la peeling por el nivel, ¿sí? de barrido y obviamente de succión que levanta todo lo que son, vamos a decir, los residuos que se levantan en la piel. obviamente esto, microdermabrasión o punta de diamante, entra dentro de lo que es la clasificación de peeling. No sé si ustedes tienen, pero la verdad es uno de los aparatos que para preparar la piel es lo mejor que hay, ¿sí? Indicaciones para cuando uno va a usar microcristales. Hay que hacer una esfoliación suave, ¿sí? También se puede hacer en las pieles gruesas esfoliaciones profundas y está indicada justamente para fotoenvejecimiento, porque yo estiro y levanto, succiono, hiperpigmentaciones, cicatrices y marca posacné. Son buenísimos, ¿sí? Para este tipo de, vamos a decir, correcciones. Contraindicaciones cuando no la puedo usar en pieles finas, pieles diabéticas, acné activo, cuando hay eczema o dermatitis de contacto, cáncer de piel, herpes o hay inflamación. Lo tengo que hacer en una piel sana, ¿sí? Obviamente que se tenga que corregir. Punta de diamantes también está, vamos a decir, indicado para fotoenvejecimiento, arrugas finas, cicatrices de acné, comedones abiertos y cerrados, ¿sí? Lesiones pigmentadas, poros dilatados para afinamiento de la piel. Contraindicaciones obviamente cuando hay alteraciones en la piel en caso de tumores malignos, uso en el año previo de isotritoína, o sea, cuando se hacen, vamos a decir, los pacientes que tienen acné tomas esta medicación y hay que esperar más o menos un año, ¿sí? Para poder hacer cualquier tipo de peeling. Y dermatosis en desarrollo, ya puede ser, vamos a decir, psoriasis, dermatitis de contacto, ¿sí? O sea, todo eso hay que tener cuidado. No está recomendado, vamos a decir, una psoriasis que te abarque toda la cara. Pero si tiene sectores, por ejemplo, cerca de, vamos a decir, el nacimiento del pelo, si tiene por ahí cerca de las orejitas y el resto de la cara no tiene, se lo puede hacer tranquilamente, ¿sí? Efectos de punta diamante como, vamos a decir, microcristales es inmediato, ¿sí? Eliminación de células de estratocornios, ¿sí? Y obviamente la piel, vamos a decir, cuando vos terminás el protocolo del tratamiento de lo que vos estás haciendo, el efecto es inmediato, ¿sí? Porque se ve la piel mucho más limpia, fina, se la ve más tersa, ¿sí? Más luminosa y a veces, obviamente, tarda, vamos a decir, en tener esos efectos porque justamente la piel reacciona, todas las pieles no reaccionan de la misma manera, hay pieles que reaccionan en la misma sesión y otras que tardan un poquito más, ¿sí? Pero obviamente se lo considera también un inductor de colágeno porque justamente lo que hace es movilizar, ¿sí? Fibroblastos de mejor calidad, ¿sí? El nivel, obviamente, de profundidad, de punta diamante, por ejemplo, o de lo que es microdermoabrasión, depende del equipo, ¿sí? Los equipos que hoy vienen, vienen justamente con un dispositivo, con un accesorio para controlar el nivel de succión, ¿sí? O sea, yo puedo tener lijita, puedo tener una lija suave, media y gruesa, pero lo que importa es el nivel de succión, ¿sí? Antes no se podía controlar en los aparatos que venían, venía una sola, entonces para algunas pieles era mucho la succión, para otras no, entonces hoy lo podés regular, ¿sí? Puedo tener una succión suave, una media y una más importante. Entonces, obviamente, los resultados son distintos. Microdermación es esto, estas son las lijitas, finitas, suaves, hasta las gruesas, yo tengo uno que es de Body Medical, que es buenísimo, yo lo uso muchísimo, porque la verdad los resultados se notan al toque. Peeling, por ejemplo, o sea, con este tipo de aparatología, ¿sí? Fíjense, nada más en un mes que hace diferencia lo que son las manchitas, fíjense, los bordes, las manchitas, con microdermabrasión y lo que es un peeling enzimático, ¿sí? Enseguida cambia. Fíjense, esto se usa mucho para antes del verano, microdermabrasión con peeling enzimático o microdermabrasión con algún, vamos a decir, peeling combinado, por ejemplo, biomiméticos o que justamente tengan para las arruguitas tenés peeling combinado efecto lifting, ¿sí? O muchos que vienen para superhidratación, hay peeling combinado mucha hidratación y generalmente se hace este tipo lo que es escote cuando se va, vamos a decir, hay una fiesta, entonces se preparan antes porque quieren usar un vestido escotado para el verano, ¿sí? Se usa muchísimo también antes del verano para los hirlos que son la solera, las, las mallas y demás. Peeling enzimático es lo que hoy en cualquier protocolo yo tengo que usar porque me abre lo que es, vamos a decir, o me da una apertura de la piel para que justamente yo cuando coloque los productos que son de corrección, ¿sí? Los que voy a usar, entren, vamos a decir, más rápido y más profundo, ¿sí? Peeling enzimático es el más suave de los peeling químicos, su base suero y proteínas proteasas, fermentadas, enzimas, que es lo que produce la descamación, por ejemplo, tenemos lo que es este, este, hecho por piel enzimáticos de ananá, de frutos, ¿sí? Hay un montón, por eso se dice que son enzimas, que es lo que produce la descamación, la enzima, por ahí no es una descamación que uno la ve, pero sí, vamos a decir, ocurre, usar la primera sesión antes de un ácido, siempre conviene usarlo antes del ácido importante que yo quiero poner, ¿sí? Se puede usar en menores, en pieles sensibles, en embarazos, ¿sí? Se deja entre 3 y 5 minutos y se puede hacer uno por semana, nosotros se puede hacer uno cada 20, 25 días, el enzimático lo puede hacer una vez a la semana, ¿sí? Y el efecto es buenísimo, o sea, siempre hay que usar peeling enzimático o cualquier protocolo, vaya o no a hacer un peeling, ¿sí? Y bueno, acá lo que da de nuevo es, o sea, un peeling químico es cuando yo uso un ácido y demás, produzco una alteración o una destrucción del epidermi de forma controlada para tener un resultado justamente de regeneración completa de ese tejido dañado al cual yo lo provoqué de forma controlada, ¿sí? Entonces hablamos de que tenemos los superficiales medios y profundos, estamos hablando de, bueno, los superficiales acuérdense del viento y el sol que tienen una profundidad de 0.06 milímetros de afección, o sea, te afectan, ¿sí? Acuérdense que el grosor de lo que es la piel epidérmica del rostro va de 0.5 a 0.6, o sea, fíjense que esto igual hace una descamación lo que es superficial. Medio y profundo 0.45 milímetros, ¿sí? Y los profundos 0.6 es la última capa en la cual van los médicos, ¿sí? Nosotros usamos lo que es el superficial y los medios. Los superficiales, ¿sí? Son productos poco agresivos que utilizamos para mejorar el aspecto de la piel, en el postoperatorio tardío del listin y en las hiperpigmentaciones y keratosis y keratosis seniles. Cierra los poros, atenúa las cicatrices originadas por el acné y las arruguitas finas. Son los que generalmente nosotros usamos en un pH 2.5 al 20-30%, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que aportan al ser superficiales? Uniformidad al tono, o sea, mejora la piel, la textura, la firmeza, la elasticidad, ¿sí? Va limpiando las manchas, controla lo que es, vamos a decir, en el caso que yo usé láctico, controla la acné, la foliculitis, las secreciones sebáceas, obviamente todos los pilis, ya sean enzimáticos, superficiales o medios que nosotros usamos, la mayoría justamente es para reacondicionar la piel y corregirla, ¿sí? De lo que ve la persona, por lo cual va al gabinete y lo que nosotros vemos que la persona no ve que tiene, ¿sí? O sea, porque la persona viene por ahí por las arruguitas y nosotros vemos que tiene arruguitas, manchas, flacidez, ¿sí? Tiene un montón de cositas que con los distintos pilis nosotros podemos ir consiguiendo mejores resultados, ¿sí? Los pilis medios son los que nosotros también podemos hacer, ¿sí? Un pH 2.5 entre 20 y 30% el ácido que yo quiera usar. O sea, obviamente, lo que es cuando yo lo coloco, o sea, si yo un enzimático lo puedo dejar entre 5 y 10 minutos, estos, los medios, ¿sí? Como son un pH 2.5, 20, 30%, va a ser mucho menos tiempo de lo que yo lo tengo que dejar en la piel. Generalmente son hasta 5 minutos, ¿sí? Pero generalmente estos tipos de ácidos están entre 1 o 2 minutos expuestos en la piel, ¿sí? Enjuago y puedo volver a colocarlos y dejar 1 o 2 minutos, volver a enjuagar y ya seguir, ¿sí? Pero no los puedo dejar, vamos a decir, un glicólico en un pH 2.5 al 30%, en cualquier tipo de piel no los puedo dejar 5 minutos, porque obviamente me va a producir un eritema que en vez de irse en una horita se me va a ir entre 3 a 6 meses. Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿sí? La gente piensa, uno quema la piel y la mujer o la persona se va a ir, vamos a decir, quemada así con ampollas. No, se va con un eritema que en vez de irse en un ratito, ¿sí? Se suele tardar entre 3 a 5 meses cuando uno deja el ácido más tiempo de lo que corresponde, ¿sí? Ustedes acuérdense que los ácidos, vamos a decir, los que son alfa hidrociácidos, ¿sí? Y los beta hidrociácidos, cuando yo los uso en un pH 2.5, ¿sí? Que es un pH bajo en un porcentaje al 30%, obviamente me va a hacer un trabajo de descamación importante, ¿sí? Si el ácido viene para un pH 3, también me va a hacer un trabajo importante. Ya cuando viene para 4, no, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente el pH de la persona ya no es, vamos a decir, controlado, ya es el que tiene. Entonces, obviamente el pH sí tiene mucho que ver. Cuanto más alto es el pH, cuando más alto es el pH, yo cualquier ácido que use, me va a hacer un efecto de hidratación y humectación, ¿sí? Cuando más bajo es el pH y el porcentaje del ácido sea alto, me va a hacer descamación, ¿sí? Entonces, nosotros usamos pH 2.5 para producir descamación, ¿sí? pH bajo, porcentaje alto de ácido, descamación. pH alto, porcentaje igual o menor, hidratación, humectación, ¿sí? Eso anótenlo. Factores que determinan lo que es la profundidad del peeling, ¿sí? Primero, ¿qué es lo que tengo que ver? El vehículo, ¿sí? La piel. O sea, ¿qué peeling voy a hacer? Superficial, bueno, es un enzimático, voy a hacer un peeling medio y bueno, 2.5, glicólico al 30%, mandélico al 30%, sí, láctico al 30%, salicílico al 30%, eso es lo que tengo que ver yo, ¿sí? Entonces, tengo que ver el agente, o sea, el vehículo, ¿va a ser suero o crema? ¿sí? La piel, ¿qué tipo de piel es? ¿Qué oclusión voy a hacer? ¿sí? Voy a hacer máscara, ¿qué tipo de máscara voy a hacer? ¿sí? Y profesional, el entrenamiento del profesional, ¿sí? O sea, porque muchas veces vos decís, no, voy a hacer un peeling superficial y resulta que estás haciendo un peel en medio, ¿sí? Entonces, el entrenamiento del profesional, el ojo del profesional, lo que es pH y ácidos, tiene que ser, vamos a decir, el de un experto, ¿sí? Agente es el vehículo, que puede ser acoso, gel o máscara, acuérdense, las máscaras esas que vienen en potes, ¿sí? Que yo las coloco y son tipo pomada, que después las tengo que sacar, ¿sí? O sea, que el vehículo puede ser agua, un suero y demás, puede ser un gel o puede ser una máscara. Hoy tenemos, por ejemplo, las máscaras hidroplásticas, que también vienen para hacer efecto peeling. Nosotros podemos usar hasta un 3% para descamar, ¿sí? 2.5 hasta 3. No puede usar menos de 2.5, eso ya lo usa el médico, ¿sí? Pero nosotros podemos usar 2.5, 3 para descamar. Más arriba es para hidratar y humectar. Concentración podemos usar hasta el 30%, ¿sí? Volumen aplicado. Lo correcto es una capa. Hay gente que puede hacer 2 capas. Tampoco está mal, pero obviamente es para una persona entrenada porque puede hacer 2 capas en una piel gruesita, ¿sí? Tiempo de permanencia, 3 minutos, ¿sí? Hay gente que puede lo dejar más, pero siempre depende obviamente del ojo del experto, o sea, de la formación del experto. Frecuencia, cada 20 o 30 días. Yo me puedo hacer un peeling, por ejemplo, 10 veces por año. ¿Por qué? Porque lo hago cada 20 o 30 días, ¿sí? Piel. ¿Hasta qué tipo? Fototipo 4. Más no tiene sentido, ¿sí? Porque te hace el efecto contrario. Si quieres despigmentarte, te hace el efecto contrario. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? El fototipo, obviamente hasta el fototipo 4 puedo hacer peelings, ¿sí? La patología trata, ¿qué es? Agné, arrugas, flacidez, ¿sí? Manchas. La aptitud de la piel, o sea, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta yo para elegir un peeling? El grosor de la piel. Importantísimo. Si es una piel gruesa, es mucho más fácil poder trabajar con cualquier ácido. Si es una piel fina, no. Tengo que saber elegirlo, ¿sí? Densidad de los anexos. Cebo y cebo, o sea, son glándulas sudoríparas, ¿sí? Y glándulas sebáceas. Tiene los poros abiertos, tiene mucha secreción, le transpira mucho la cara, tiene mucha grasa en la cara, eso también tiene que ver. El pre-tratamiento de la misma piel, o sea, ¿cómo preparo yo para hacer un peeling? Si yo veo que quiero usar, vamos a decir, en una piel de rosácea, yo quiero hacer un peeling, primero tengo que hacer la limpieza, ¿sí? La tengo que hidratar, la tengo que humectar, ¿sí? Que muchos dicen, ¿para qué voy a hidratar y humectar? Si voy a hacer un peeling. Justamente, si yo hidrato y humecto para que la piel no me reaccione de forma, vamos a decir, si yo coloco un peeling, reactiva, que se me ponga colorada y se prenda fuego la persona. Entonces, yo preparo la piel, la humecto y el hidrato, por ejemplo, le puedo colocar colágeno, le puedo usar elastina, le puedo poner un poco de vitamina A, si se la puedo pasar, vamos a decir, se lo puedo poner con una máscara, lo puedo pasar, vamos a decir, con un electrocurador, puedo usar un peeling enzimático, y después coloco el peeling que corresponde. Entonces, eso es preparación de la miel. Yo tengo que preparar la piel para cuando yo coloque el ácido, el que haya elegido, pueda penetrar rápido y profundo y la función las pueda cumplir. La higiene de la epidermis en el momento de la aplicación de trabajo es lo más importante. O sea, la preparación de la piel para un peeling es lo más importante para que el peeling tenga efecto más allá de la elección del peeling, que tengo que ver con lo que es el agente, el tipo de peeling que voy a hacer y lo que es el porcentaje. Oclusión. ¿Qué voy a usar? O sea, después de un peeling, ¿qué voy a poner? ¿Una gasa? ¿Embebida con algún activo? ¿Voy a poner máscara? ¿Qué tiempo de duración? Entonces, yo voy a hacer un peeling, depende del peeling que yo haga, es la máscara que yo voy a tener que poner o la oclusión que yo voy a hacer. Hoy por hoy se usan las máscaras hidroplásticas o, vamos a decir, las máscaras que vienen para hidratar, que vienen en pastillitas, donde vos la pones en un principio activo, la colocas y arriba le podés pasar el electrocurador, el radiofrecuencia o le podés pasar cabina. Entonces, eso también tiene que ver la elección, que generalmente tienen que ser máscaras, máscaras descongestivas, hidrolisado de colágeno, con vitaminas o multivitamínicas que dicen, vitamina C combinada con vitamina A, o sea, hay, van numerosos a que tengan péptidos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, los efectos obviamente son potenciados en un peeling. Y profesional, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? El nivel, vamos a decir, de entrenamiento del profesional, ¿sí? Hay gente que solamente hace peeling en nuestro rubro. ¿Por qué? Porque le encanta el peeling como hay gente que le encanta hacer acné. ¿Sí? Entonces, cada cual, vamos a decir, en su profesión, hay algo siempre que le gusta más. ¿Sí? Entonces, obviamente, en estos casos de peeling, si yo me voy a dedicar a hacer exclusivamente peeling, yo tengo que tener un entrenamiento, una formación, con todos los activos que hay hoy por hoy en el mercado. ¿Sí? Hoy por hoy tenés los peeling clásicos y los peeling combinados. ¿Sí? Los peeling combinados, como los clásicos, pueden venir en suero, queles, máscaras, y yo tengo que saber de cada producto, ¿sí? Tengo que saber beneficios y contraindicaciones. Y tener en claro que yo puedo hacer un peeling teniendo en cuenta lo que es fototipo y biotipo cutáneo, ¿sí? Y lo que es la parte emocional, que afecta mucho en todo lo que son las correcciones que nosotros queremos hacer en gabinete. ¿Sí? ¿Qué son los alfa hidrociácidos? ¿Sí? Son ácidos orgánicos, solubles en agua, ¿sí? Que obviamente también se los llama ácidos frutales, ¿sí? Suelen obtenerse de frutas y vegetales, mejoran lo que es la textura de la piel, ¿sí? ¿Qué más? Al ser hidrociácidos, son más apropiados para pieles normales y secas, ¿sí? O sea, los alfa hidrociácidos, ahora creo que ya hay para mostrar. Favorecen la formación de colágeno y elastina, da mayor turgencia y elasticidad, efecto esfoliante leve, facilita la penetración por su acción esfoliante, hidratan, o sea, que más allá de esfoliar, hidratan, ¿sí? Y ayudan con la hiperpigmentación, líneas filas y peca. O sea, que los ajás tienen, vamos a decir, bastantes, este, ¿cómo se dice? Propiedades, ¿sí? Bastantes propiedades justamente para cuando uno hace peeling, no solamente estás esfoliando, sino que también estás hidratando, ¿sí? Dentro de peeling combinados, tenemos lo que es Miami peel, yellow peel, hay un montón, ¿sí? De que nosotros podemos usar de los combinados, tenemos el biomimético, ¿sí? Que eso lo vamos a ir viendo, de scarpe, blend, blend retil, hay un montón que se pueden usar, ¿sí? Absolutamente hacen lo que es despigmentación y humectación, o sea, hidratan, ¿sí? Y obviamente son de fácil penetración. Los beta hidroxácidos, ¿sí? Son más químicos que los anteriores, que quiere decir que son un poquito más importantes, son liposolubles en agua, o sea, son generalmente para pieles anéicas, ceborreicas o grasas, pueden penetrar en el interior del poro, ¿sí? Porque al ser liposoluble, que se disuelve en grasa, entra en lo que es el poro, limpia la grasa, ¿sí? Por lo que es más útil en el ejemplo, vamos a decir, de beta hidroxácido clásico, es el ácido salicírico, ¿sí? Es el clásico, es el que más se usa. Los polihidroxácidos, ¿sí? Son químicamente parecidos a los ajás, ¿sí? Químicamente, o sea, solubles en agua, con, vamos a decir, propiedades de descamación y de hidratación, pero el peso molecular es más grande, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que queda un poco más superficial, lo que es la penetración, ¿sí? Tiene menor penetración dérmica, por lo que es folia, vamos a decir, lo que es la superficie. Menor efecto sin desearles para el paciente, picazón, quemadura, irritación, se puede utilizar en pacientes con rosácea, o dermatitis atópica. Dentro de los polihidroxácidos, tenemos, por ejemplo, gluconolactona, lactobiónico, los que más se usan. Ajás, acá le puse, ¿sí? Ácido glicólico, láctico, málico, tartárico, cítrico, mandélico, ¿sí? Son los más usados de los ajás hidrosolubles en agua. Los que son liposolubles en grasa, tenés salicílico, también ahí está el glicólico, pero el más conocido es el salicílico. Y lo que son los polihidroxácidos, gluconolactona y lactobiónico, ¿sí? O sea, que son los más suavecitos que se pueden usar en pieles con rosácea y en pieles reactivas, ¿sí? Más allá también de los pilen enzimáticos, ¿sí? Entonces acá hay una breve descripción, más o menos, de lo que es el glicólico, derivado de la caña de azúcar, acá les puse el mecanismo de acción del ácido glicólico sobre las arrugas e hiperpigmentaciones, es la de estimular la producción de colágeno y posibilitar la disminución de melanina, ¿sí? O sea, es el más usado para lo que son arruguitas y lo que son las manchas. ¿Por qué? Porque va directamente a lo que es la tirosinasa, que es el que produce la melanina, ¿sí? Pero obviamente hay que tener cuidado en qué pH lo uso, en qué piel lo uso y en qué porcentaje lo uso, ¿sí? Porque obviamente cuando lo colocás tiene el efecto de me arde, que me pica, me quema, que dura unos segundos y después pasa. Pero si yo lo uso en una piel, vamos a decir reactiva, ¿sí? O muy finita, el efecto por ahí puede ser contraproducente, por más que lo deje dos, tres minutos, porque obviamente va a producir un eritema importante, ¿sí? Efectos normales durante la aplicación que yo puedo, cuando yo aplico ácido glicólico, sensación de quemazón, puede lagrimear la persona, se puede medio prender fuego de queda colorada, o puede blanquear la piel, queda re blanca la piel, puede ponerse toda colorada o toda blanca, ¿sí? Aclaración del color de la piel por sectores, ¿sí? O puede producir una descamación instantánea. Eso es normal que pase, pero eso dura segundos y después baja, ¿sí? Dura segundos y después baja. Indicaciones, ¿para qué lo puedo usar? Porque no solamente son, vamos a decir, para ruguitas. Fotodaño en general, queratosis actínica, ¿sí? Léntigo solar, acné y secuelas de acné. Pigmentación, posinflamatorio, se puede llegar a inflamarse un poquito, pero después pasa, ¿sí? También es para melasma, serosis y cictiosis. Yo las puedo usar, serosis y cictiosis son anomalías de la piel congénitas hereditarias, que eso después también se va a ver, o si quieren ustedes investigar, serosis y cictiosis son enfermedades de la piel, ¿sí? Hereditarias. El mandélico también es muy usado, ¿sí? Se extrae de las almendras amargas, lo podemos usar el líquido gel 30% y 50% en los médicos. Si las máscaras vienen al 30% todo, por eso hay que tener en cuenta, cuando yo uso máscaras de ácido mandélico, que vienen al 30%. Igual es un ácido que, cuando yo lo coloco en la piel, no es lo mismo que el glicólico. Es mucho más suave, ¿sí? Porque obviamente la molécula es más grande y me queda a nivel superficial. El glicólico tiene la molécula más chica y entra más profundo, ¿sí? Pero el mandélico es ideal, por ejemplo, para embarazadas, o para las manchitas post-embarazo, ¿sí? O para manchitas que no son tan profundas, con mandélico en una o dos sesiones, ya pasa, ¿sí? Carece de efecto irritante, también es antiséptico, por eso también se usa en acné, ¿sí? O en pieles grasas, se usa borreicas, y es despigmentante, ¿sí? Indicaciones para todo tipo de piel sensible, ¿sí? O que se tienda a manchar, hasta fototipo 4. Se usa muchísimo en mandélico. Láctico, también se extrae, bueno, de la que es la leche fermentada, posee propiedades hidratantes y renovadoras, es buenísimo el ácido láctico también, para recuperar pieles, vamos a decir, que le falta hidratación, humectación, no tienen que ser, vamos a decir, vivificadas, el ácido láctico es buenísimo, su mecanismo de acción es la de cohesionar los queratonocitos corneos, es limpiar, vamos a decir, de células muertas en un nivel importante, ¿sí? O sea, lo que no salió con la preparación de la piel te lo saca, y se presenta a forma líquida o gel al 30% y 50%. Nosotros hablamos siempre de 30% y 50% viene para los médicos. Salicídico, esto ya es hoy B3-2-acido, se extrae obviamente de la hoja de sauce y es para todo tipo de piel que necesita, o sea, piel gruesa, grasa, semigrasa o acnéica, ¿sí? Tiene propiedades fungicidas, ¿sí? Posee las mismas funciones que los alfa, hidroxiacidos, tiene las mismas funciones, ¿sí? Y se puede utilizar para eliminar, por ejemplo, cicatrices de acné, hiperkeratosis, discromías por fotoenvejecimiento y arruguitas también. Generalmente el ácido salicílico viene ahora combinado con otros ácidos en los pieles combinados donde todos hacen su función, ¿sí? Los ácidos combinados vienen justamente ácidos de distinta categoría, alfa-hidroxiacidos, beta-hidroxiacidos, poli-hidroxiacidos con otros extractos vegetales en su mayoría, ¿sí? O de frutos que lo que hacen es que cada ácido como está en un porcentaje, vamos a decir, donde puede trabajar, ¿sí? Todos hacen su trabajo, todos se potencian y a la vez tenemos extractos vegetales o de frutos que van a apagar lo que es el eritema, ¿sí? La inflamación, ¿sí? O lo que es, vamos a decir, el tema del picor. O sea, por eso los peeling combinados no arden o pitan no duelen porque justamente todos estos ácidos en sus distintos porcentajes cumplen su función pero tenés extractos vegetales o de frutos que hacen que, vamos a decir, las, lo que pueda llegar de pitar, ardero y demás no se puede realizar porque justamente tenés esos extractos vegetales y demás que controlan, ¿sí? Eso, vamos a decir, para que no te duele y demás, controlan esos efectos, ¿sí? No tenemos ácidos salicílicos, ¿sí? En distintas sesiones, fíjense que es un acné pero que no es reactivo, en distintas sesiones, generalmente en tres, queda bastante bien la piel. Una vez que vos recuperás la piel ya haces otro tipo de peeling para hidratar, para humectar, vas cambiando el tratamiento, ¿sí? Cuando yo consigo, vamos a decir, el, que puedo corregir, ya que ya corregí lo que vino la persona, lo que yo veo, en este caso es acné, es un cutis, graso deshidratado con acné, pero un acné que no es activo, que no tiene pus, no tiene nada, ¿sí? Cuando yo corrijo, ya tengo que pasar a otro procedimiento que es hidratar y humectar la piel, no puedo seguir haciendo peeling, ¿sí? Ya después tengo que hacer la conservación de ese trabajo, hidratación, humectación y demás, ¿sí? Otros ácidos, bueno, el tricloroacético, que es un derivado del ácido acético, es fuerte, por lo que actúa como un peeling medio, o sea, yo lo puedo usar al TCA, ¿sí? Lo puedo usar, lo único que yo tengo que tener en cuenta es que tiene que ser una piel que sea gruesita, ¿sí? ¿Cuál es el efecto? ¿Por qué te das cuenta? O sea, que es distinto a los demás, porque yo lo coloco y me hace una espumita o una nube, ¿sí? Puedo ser en sectores de la cara o en toda la cara, ¿sí? Acá les puse el efecto, produce necrosis epidérmico-dérmica, o sea, me mata el tejido, ¿sí? Y hace que se recupere, ideal para cicatrices, estrías, fotoenvejecimiento, pigmentaciones, queratosis, melasma. O sea, yo puedo usar el TCA combinado o solo, ¿sí? En un porcentaje, vamos a decir, si voy a usar 2.5 en un porcentaje, vamos a decir, 10-20% me hace efecto si yo quiero empezar a usarlo. Cuando yo ya estoy, vamos a decir, canchera, o sea, que yo ya estoy formada, yo puedo usar el ácido, el TCA solo, ¿sí? Sin combinar, lo único es que yo tengo que tener en cuenta que tiene que ser una piel, ¿sí? gruesita, porque es un ácido fuerte, ya no es superficial, es medio, ¿sí? TCA, por ejemplo, esto es específico para una mancha, no para toda la cara. Fíjense cómo va sacando la mancha en distintas sesiones. O sea, yo la puedo usar en toda la cara, en el caso que tuviera manchas en toda la cara, lo único que lo tengo que hacer cada 20, 30 días. Como esto es, vamos a decir, acá nomás, ¿sí? Es solamente en la mancha, igual lo tengo que hacer cada 20 días, ¿sí? en distintas sesiones hasta que vaya desapareciendo. Después desaparece y después puedo hacer ya un peeling completo para toda la cara, pero esto es puntual, ¿sí? O sea, se puede hacer en toda la cara o de forma puntual. Retinoico, que también se usa muchísimo, ahora tenemos el blend de retinoico, ¿sí? Que es también un peeling. Es un derivado también natural de la vitamina A, ¿sí? Que ha sido utilizado para el tratamiento del acné, cicatrices, envejecimiento cutáneo. Su principal complicación, ¿cuál es? La irritación, pica mucho, ¿sí? Y es el complemento fundamental de la mayoría de los esquemas de peeling como terapia posterior para mantenerlo. O sea, yo puedo hacer un peeling más enzimático, terminar de hacer glicólico y hago el último peeling que es un retinoico, ¿sí? Ya, o sea, yo ya por ser retinoico ya sé que va a picar, que va a irritar y demás, pero lo puedo usar como un complemento porque obviamente los efectos que tiene el retinoico para lo que es arrugas, hidratación, humectación y demás es buenísimo. O sea, yo puedo culminar unas sesiones de peeling con retinoico. O si viene alguien a hacerse foto de envejecimiento, puedo empezar con otros peelings, ¿sí? Y después hacer retinoico. Retinoico de entrada yo no lo hago porque justamente la persona ya cuando viene a hacerse un peeling químico ya viene con que me va a doler, me va a arder, me va a picar todo, ¿sí? Entonces yo generalmente hago los otros peelings y después a lo último, ¿sí? Que vendría a ser la cuarta, quinta sesión, hago retinoico. Es muy bueno el retinoico para lo que es photoage, ¿sí? Es muy bueno, o sea, photoage o antiage, muy bueno. pero generalmente se usa último después de otras sesiones de peeling. Solution Schessner también se ha vuelto a usar, ¿sí? Nosotros la usamos obviamente combinado, fíjate, al 14%, ácido salicico al 14% y ácido láctico al 14%, ¿sí? O sea, funciona como un peeling superficial, ¿sí? Lo único, o sea, que yo tengo que tener en cuenta no solamente el biotipo, sino el fototipo cutáneo. No lo puedo hacer en fototipos altos, lo puedo hacer hasta el 4%, ¿sí? Los resultados son buenos, igual no se usa mucho, o sea, no, vamos a decir, el mercado nuestro no lo usa mucho porque hay otras opciones que salieron y que también incluyen solución Schessner, pero si vos querés comprar solución Schessner viene, vamos a decir, el frasquito de peeling de solución Schessner. Es muy bueno, lo único que no lo puedo usar es en fototipos altos. Tenemos después lo que son los ácidos despigmentantes, ¿sí? Que tenemos lo que es la hidroquinona, que se duró durante mucho tiempo porque bloquea lo que es la producción de la melanina y con ayuda de foliantes químicos como es el ácido glicólico, o sea, combinada con glicólico y combinada con retinoico, demostró ser un gran blanqueador de lápida. Hoy tenés el peeling white que viene justamente hidroquinona, viene con ácido glicólico y viene con el otro, retinoico, vienen combinados, ¿sí? Muy bueno lo que es para sacar las manchas, ¿sí? También tenemos hoy por hoy lo que es el ácido póclico y el ácido fítico, que también son nuevos, también son poderosos, vamos a decir, blanqueadores y que dentro de sus fórmulas también tienen un poquito de hidroquinona. ¿sí? Entonces, como despigmentantes, cualquiera de estos, ya sea la hidroquinona, combinada con glicólico y retinoico, o combinada con ácido póclico y ácido fítico en distintos porcentajes, son buenísimos como blanqueadores, ¿sí? O sea, emparejan enseguidísima lo que es el tono de la piel, obviamente, si hay hiperpigmentaciones superficiales, ¿sí? Ya cuando son hiperpigmentaciones, vamos a decir, profundas, ya las saca el médico con láser. ¿sí? Nosotros las podemos blanquear un montón, pero no las podemos hacer desaparecer. Cóclico es un inhibidor de la tirosinasa, justamente, o sea, vamos a decir, la que se encarga de la melanina, ¿sí? Ofrece los mismos beneficios que la hidroquinona, ¿sí? Pero sin su toxicidad, porque antes se usaba la hidroquinona sola, ¿sí? Estamos hablando de los 60, y este, llegaron a, o sea, estadísticamente en estudios de que intoxicaba el hígado. Entonces, se dejó de usar y después, o sea, volvió a usarse de forma ya combinada donde no hace ningún efecto sobre el cuerpo, ¿sí? El ácido fítico, ¿sí? Actúa bloqueando la entrada de hierro y cobro en la formación de la melanina, o sea, es un inhibidor también de la tirosinasa, y se encuentra sobre todo en las semillas de los cereales y de los frutos secos. Tiene acción antioxidante, o sea, por eso se usa mucho ahora y combinado, ¿sí? En los que son los pilis combinados, o sea, vamos a decir, actúa sobre el proceso de inflamación para que no se produzca, ¿sí? Y obviamente acá se ha comprobado que el ácido fítico al 2% y 4% es eficaz para trabajar, por ejemplo, el melasma, ¿sí? Y cuando se asocia con ácido glicólico y ácido retinoico, obviamente es un anti-age poderoso, más allá también de ser un blanqueador. O sea, hay combinaciones que vienen fítico, ¿sí? Con glicólico y retinoico, o puede ser fítico solo en distintos porcentajes, ¿sí? Pero es muy bueno justamente para lo que son las hiperpigmentaciones. Complicaciones que puede haber cuando yo uso ácidos, ¿qué complicaciones puede haber? Cambios pigmentarios, ¿sí? O sea, me hizo el efecto contrario, era para las manchas y resulta que se manchó, ¿sí? O sea, después de cuando termina la sesión, puede ser que se manche. Eritema prolongado mayor de 3 meses, listo, me pasé con el ácido, lo dejé más tiempo o no era ese ácido para esa piel. Cicatrices hipertróficas, ¿no? O sea, si yo no me dijo que tenía queloides, listo, le hice un peeling y resulta que después se le hacen ampollitas tipo cicatrices que quedan. Persistencia de las alteraciones existentes de la piel, paciente insatisfecho, ¿sí? O sea, las complicaciones tienen mucho que ver, por eso, cuando uno se va a dedicar a hacer peeling, tiene que tener una formación porque vos por ahí haces todo bien, pero sin embargo, vamos a decir, tuviste un efecto contrario, hiciste todo bien. También puede ser que vos hiciste más o menos las cosas bien y bueno, lo que se podía esperar de insatisfactorio apareció, ¿sí? Entonces, todo tiene que ver con todo, o sea, yo tengo que hacer una buena elección del paciente, biotipo, fototipo cutáneo, tengo que saber las propiedades y contraindicaciones de todos los ácidos, ¿sí? Tengo que saber el tema de pH, ¿sí? Tengo que saber el tema de porcentajes de ácidos, porque no es lo mismo trabajar un, el ejemplo que yo pongo un glicólico al 30% en un pH 2.5 que en un pH 4, ¿sí? O sea, los efectos son distintos, en un pH 4 no hay descamación, en un 2.5 hay descamación, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener en cuenta eso, que muchas veces las complicaciones pueden ser, vamos a decir, por mi falta de formación, ¿sí? Por mi falta de conocimiento en lo que son ya sea biotipos o ácidos, ¿sí? O también, ¿sí? Puede ser que el paciente no me haya dicho en la anamesis algo, ¿sí? Por ejemplo, que toma medicación y obviamente después el resultado aparece, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se enojan con vos, pero decís, ah, pero vos no me dijiste que tomabas medicación. Por eso, hay que hacer firmar un consentimiento donde el consentimiento dice que cuando vos vas a hacer un peeling, debido, o sea, a la información que el paciente me proporciona para hacer la anamesis, se concluye que se va a hacer, por ejemplo, un peeling con acero licólico, esto y demás, qué sé yo, el paciente afirma no tomar medicación, todo eso lo tenés que poner en el consentimiento, todo eso hay que colocarlo, o sea, ¿qué te dijo la anamesis? Toma medicación, ¿qué medicación toma? ¿para qué toma medicación? Porque muchas veces las medicaciones, vamos a decir, para antidepresivos o para el tema de la insulina, que son, vamos a decir, la gente que rehace, no me sale la palabra, a la insulina y demás, a veces las medicaciones o por ejemplo, problemas de y demás, las medicaciones que suelen tomar muchas personas con distintos peelings suelen reaccionar en forma de manchas, o de, vamos a decir, alteraciones inflamatorias, entonces, yo siempre digo, cuando voy a hacer un peeling, listo, tomás medicación, padeces alguna enfermedad crónica, hipertensión, tiroides, algo de eso, tomás inmunosupresores, o sea, para lo que es depresión o alguna medicación, vamos a decir, tipo para gente que tenga algún problema de comportamiento, de comportamiento, por ejemplo, la gente bipolar y demás, o sea, las medicaciones que toman tienen efectos cuando vos haces un peeling de manchas o, vamos a decir, de eritimas o de alteraciones pigmentarias, entonces, eso siempre hay que decir, bueno, vamos a hacer un peeling, listo, yo necesito que me des la información correcta para después, o sea, explicarle bien, para que cuando te hagas el peeling no tengas una alteración o un resultado no esperado porque omitiste en decirme alguna medicación, porque si tomo otras medicaciones puedo cambiar el ácido, es tranquilo, puedo cambiar el ácido y puedo cambiar el porcentaje si tiene algún tipo de estas medicaciones que tome, cambio el ácido y ya está. Contraindicaciones, no lo puedo hacer cuando hay una fotoprotección inadecuada, primero tengo que acomodar la piel para poder hacer un peeling, yo no puedo hacer un peeling directo, o sea, hoy vino, listo, hicimos lo que es la presentación, la anamies y demás, listo, lo hago ahí, hago un peeling, pero yo, evidentemente no traté la piel, yo no puedo hacer un peeling directo, o sea, una limpieza, sin colocar activos y demás para preparar la piel y hacer derecho a un peeling, si la foto, ¿qué quiere decir fotoprotección inadecuada? Cuando la piel no está cuidada, no usa protector solar, vive, qué sé yo, en el aire libre, trabaja en el aire libre, o vive en un lugar muy húmedo, muy seco, todo eso lo tengo que tener en cuenta en lo que es la preparación de la piel para hacer un peeling, o sea, yo no puedo hacer un peeling en una piel que no está tratada, o preparada para hacer un peeling, puede llevarte a una sesión y después hacerse un peeling, o por ahí, si está todo bien, yo puedo hacer la limpieza y demás, y puedo hacer el peeling en la misma sesión, si no hay veces hay que preparar la piel en una o dos sesiones y después hacer un peeling, si tuvo una cirugía facial reciente no se puede hacer, hay que esperar, si tiene herpes activo también, si hay que esperar, si tomó Rakután por temas de acné hay que esperar un año, y obviamente en distintos estudios hay gente que, bueno, autores que recomiendan hacer un peeling de 12 a 24 meses posterior, por ejemplo, al acné, entonces generalmente cuando toman Rakután yo espero dos años, no espero un año, generalmente prefiero esperar más y hacer otros procedimientos que no sean peeling en gente que ha tomado Rakután, por ejemplo, que es el nombre comercial, yo prefiero esperar dos meses, hago otros tipos de hidratación, humectación y demás, pero no hago peeling, o sea, puedo hacer otros tratamientos antes, pero peeling no, prefiero esperar dos años, aunque muchos te dicen que con un año está bien, y obviamente hay que tener en cuenta también si tiene queloides, porque el peeling saca o produce en una persona que tiene queloides te puede dejar cicatrices, eso hay que tener en cuenta, y después obviamente los fototipos cuatro es, perdón, del cuatro al seis, lo que es fototipos, o sea, el color de la piel, si son altos, obviamente pueden producir alteraciones de pigmentación, se me manchan más, o sea, una persona que es medio morochito, un poquito más oscurito, se viene a hacer un peeling para sacarse las manchitas y resulta que quedo con más manchas, ¿por qué? porque en esos fototipos no se hace peeling, ¿sí? no se hace peeling, se hacen otros tratamientos blanqueadores pero no se hace peeling. Cuidados pre-peeling, ¿qué es lo que tengo que hacer yo antes de un peeling? Antes, que la mayoría no lo hace, ¿sí? y después tienen los problemas, primero tengo que hacer una buena higiene y asepsia de la piel, ¿sí? Tengo que humectar, tengo que usar activos emolientes, por ejemplo, pieles secas, ¿sí? Tengo que hacer un pulido, sí o sí, ya sea con microdermabrasión, con punta de diamante, con una pulidora, puedo pasar a la espátula, o sea, tengo que pulirla la piel, la tengo que limpiar, puedo pasar esto y después pasar a un microdermabrasión o a la espátula, pero tengo que limpiar la piel, ¿sí? Tengo que pasar un pulidor, uso de creatores hílicos diarios, preferentemente, ¿sí? El que se va a usar en el peeling, puedo usar, por ejemplo, suero de ácido glicólico combinado justamente para ir preparando la piel, para usar, se voy a usar el ácido glicólico, puedo usar, vamos a decir, sueros, ¿sí? Para hidratar humectares y demás que tengan, por ejemplo, glicólico, y después hago un peeling de glicólico, o sea, la piel me lo reconoce porque ya lo estuve usando en suero, estamos hablando de la preparación de la piel, y uso de pigmentantes en pieles oscuras fototipo 3, o sea, yo puedo, ¿sí? Para preparar la piel también usar sueros despigmentantes que vienen ahora electroporables, ¿sí? Puedo usar, vamos a decir, distintas combinaciones de suero para ir preparando la piel para hacer un peeling, ¿sí? Post peeling, no depilarse ni tener el cabello por 48 horas, ¿sí? Protección solar, emoliencia y humectación, y también puedo usar despigmentantes en caso que sean pieles oscuras, o sea, puedo usar sueros, ¿sí? Que vengan con un activo despigmentante, ¿sí? Lo que sí tengo que usar justamente es protección solar, eso no me lo tengo que olvidar, hoy por hoy, antes el protector solar, hace unos cuantos años atrás, era solamente si ibas a la playa o a ser mandado en verano, hoy es todo el año, ¿sí? Y más que nada, ahora yo no sé si ustedes cuando vinieron a hacer lo que es el curso, como uno está con la computadora, luz LED y demás, hay que ponerse también aunque sea en la casa, aunque se te lo ponés a la mañana, fotoprotector que viene para luz azul también, ¿sí? Hoy lo que es el fotoprotector viene para luz artificial, sí, foto azul y lo que es medio ambiente, hay que ponerse, vamos a decir, es una de las cremas más que hay que ponerse. ¿Cuál es el error que hace mucha gente? ¿Me levanto y me pongo el fotoprotector? No, porque la piel cuando vos te levantas reconoce al fotoprotector como la crema y no es la crema. Yo cuando me levanto me lavo de la cara me pongo la crema de siempre de rutina diaria. Entonces ya humecto, hidrato y preparo la piel, bárbaro. Después coloco el fotoprotector, ¿sí? El fotoprotector siempre es la segunda, vamos a decir, crema que te pones en el día, ya sea que te levantes o te acuestas y demás. Siempre es la segunda, porque la piel reconoce primero la crema y después el fotoprotector, ¿sí? La piel lo reconoce así, por los activos, estamos hablando por los activos que tiene. Si vos pones derecho lo que es fotoprotector, ¿sí? O sea, no lo reconoce, ¿por qué? Porque te falta lo anterior. Entonces, siempre el fotoprotector va después de la crema de rutina diaria. Si lo coloco solo no me hace ningún efecto, ¿sí? Porque obviamente no tiene dónde trabajar, tiene que trabajar en unos activos antes para poder hacer sus efectos. Si no hay colocada ninguna crema anterior, o sea, no hay activos, en la piel no produce ninguna función. ¿sí? Entonces, el fotoprotector va siempre después de la crema de rutina diaria, cualquiera sea la que uses. ¿sí? Paso del peeling, higiene, terminamos con esto, chicas, higeva con leche o gel de limpieza, ¿sí? Se desengrasa en el caso que es un cutigraso, ¿sí? Con noción desengrasante o alcohol al 70%, el alcohol normal, ¿sí? Efoliación, puede usar un scrap, punta de diamante, peeling enzimático, ¿sí? Peeling químico, los ácidos. Si aplico el enzimático, dejo actuar hasta 5 minutos, si aplico el ácido común, vamos a decir, cualquiera que yo quiera usar, 3 minutos, ¿sí? Se puede neutralizar con agua, leche de magnesia, esto se está volviendo a usar, ¿sí? Obviamente, ¿por qué se vuelve a usar? Por ejemplo, yo la puedo sacar con las esponjitas, ¿eh? Vieron que hubo una temporada que se usaba algodón, porque decían que no, que las esponjitas, que esto, que lo otro, por el mar. El algodón se dejó de usar, ¿por qué? Porque cuando vos hacías esto, irritabas mucho la piel. Entonces, se volvió las esponjitas. ¿Cómo se desinfectan las esponjitas? Con agua y lavandina, las dejo un ratito, ¿sí? Las refriego, las dejo y ya está, ¿sí? Y si no, directamente cuando vienen a la sesión, les decís, chico, venite con las, comprate esponjas vegetales y venite con eso, ¿sí? También puede ser eso también. Pero si no, las esponjas normales, las vegetales que nosotros usamos, que vienen de distintos tamaños, cuadradas, alrededor y demás, ¿sí? O sea, se vuelven a usar porque más allá de ser también fácil de desinfectar, ¿sí? Cuando yo lo paso, no raspo. Entonces, el algodón se dejó de usar. Lo mismo que hacer masajes y demás o colocar cremas con guantes, ¿sí? Hay gente que se acostumbra, hay gente que no le gusta, o sea, generalmente la gente usa guantes y va a usar aparatología o algo, pero si vas a hacer, vamos a decir, algún peeling y demás, generalmente lo hacen con las manos y después se ponen guantes. Eso también está. Leche de magnesia también conviene tener hoy en día y se vuelve a usar porque justamente lo que son las pieles reactivas, ¿sí? Rosácea y pieles reactivas, otro tipo de piel, que reaccionan ante los, vamos a decir, yo coloco cualquier creme y demás, ya se me pone colorado y demás. La leche de magnesia es lo que sirve para, vamos a decir, si yo hago un peeling y es una piel reactiva, directamente, o sea, hago el peeling y en vez de pasar agua paso leche con magnesia y la piel me queda divina. Entonces, se vuelve a usar lo que es la leche de magnesia, ¿sí? Pero también lo puedo sacar con agua porque justamente los peelings que hay ahora, ya sea clásicos o combinados o blends, ¿sí? Vienen justamente donde se los puede neutralizar, o sea, vienen justamente, he hecho en fórmula que los puede neutralizar con agua o con leche de magnesia, ¿sí? Corrección, descongestión con máscaras descongestivas, por ejemplo, caléndula, malva, manzanilla, jamamela, siempre está bueno tener para cuando yo hago cualquier tipo de peeling, cualquier tipo de máscara que tenga, ¿sí? Caléndula, malva, manzanilla, jamamela, lo de veras, porque me bajan enseguida el eritema, me bajan enseguida el calor, si me descongestionan enseguida, ¿sí? Hay gente que por ahí dice, se me fue colorada, le pusiste alguna máscara descongestiva, no, le hice vitamina C, la electroporía, y yo ya no, siempre conviene hacer un peeling, cuando uno hace un peeling, hacer una máscara descongestiva, ya sea con activos, o ya sea una máscara gel, ¿sí? O ya una máscara que venga preparada, pero que tengan activos que justamente te bajan el eritema, el ardor o el picor, y lo mejor que hay son caléndula, malva, manzanilla, jamamela, y se lo va a ver, siempre vas a encontrar una mascarilla que tenga algo de eso, ¿sí? Entonces siempre conviene hacer, después de cada peeling, una buena mascarilla descongestiva, ¿sí? Emoliencia, ser un sueros hidratantes, lo que corresponda al biotipo cutáneo de la persona, y después obviamente, protección filtros o pantallas solares, ¿sí? O sea, eso es el paso de un buen tratamiento de peeling. El peeling lleva una preparación de la piel, ¿sí? Después hago el peeling y después lleva, vamos a decir, lo que es un post peeling. O sea, si la persona me usaba, vamos a decir, crema de venta masiva, sí o sí, tiene que cambiarla. Porque si vos le haces un peeling y sigo usando, vamos a decir, una crema de venta masiva, lo que vos hiciste, sí, o sea, no va a haber resultados porque se va a volver a manchar o puede empeorar lo que es la situación. Eso lo tiene que entender la persona, ¿sí? Hay gente que reacia, pero te dicen, no, pero ¿cuánto sale la crema? Y vos le decís, bueno, mira, ¿cuánto pagas la crema? Sí, la mayoría de lo que hay venta masiva ahora van a dar 2.000, 3.000 pesos, ¿sí? Lo nuestro sale casi igual o a veces sale menos, ¿sí? Pero obviamente lo nuestro no es de venta masiva, ya son fórmulas que vienen específicas para cada biotipo cutáneo, ¿sí? Hoy tenemos lo que son los activos inteligentes, ¿sí? Vienen, por ejemplo, leofacil, comiolif, proxilán, hay un montón, péptidos, ¿sí? O sea, hay un montón de cremas que vienen, ¿sí? De 60 a 100, listo, donde la terminás y después puedes o seguir usando la misma o cambiarla, pero dentro de la misma gama de productos, ¿sí? Los productos que nosotros damos para rutina diaria no son de venta masiva, ¿sí? Porque no tienen pH esas cremas, ¿sí? Ni tampoco tienen diferenciación para biotipo cutáneo, las nuestras vienen con pH, que es realmente 3 o 4, ¿sí? Y obviamente vienen con formulaciones específicas para cada biotipo cutáneo, ¿sí? Eso por ahí la gente lo tiene que entender, por ahí vos le explicás y no lo entiende, pero vos le decís, mira, tipo marketing, mira, para que esto te dé resultado y mantener el procedimiento tenés que dejar esa crema y usar estas que te doy yo. Listo, entonces si la persona paga un peeling 5.000 pesos, 4.000 pesos, lo que es la sesión, y va a querer mantener el resultado. Generalmente, o sea, agarran viajes, ¿sí? Otras veces no. Entonces, bueno, le decís, bueno, terminá la crema que tenés y después, bueno, empecé a usar las otras. No, pero yo uso Dermagloss, Vagovit, son de venta masiva, se venden en farmacias y se venden en perfumerías, ¿sí? Son de venta libre, hasta en el supermercado, ¿sí? Entonces, cuando uno entra a ver el INSI, ¿sí? O sea, no diferencia ni pH, ni biotipo cutáneo, ni nada, y muchas vienen con fragancias, ¿sí? O con tonos, que lo que hacen justamente es, vamos a decir, el efecto contrario a lo que la persona por ahí necesita, ¿sí? O sea, por más que sean de buenos laboratorios, son de venta masiva, ¿sí? O sea, no tienen una formulación específica en pH y biotipo cutáneo y fototipo cutáneo, ¿sí? Y no está bueno las cremas que vengan con protector solar incluido, ¿sí? Porque no tiene efecto, o sea, es la crema más el protector que yo tengo que usar, son dos, no es una sola que tenga los dos, ¿sí? Ah, bueno, listo, chicas, seguimos hasta acá, así que la próxima clase va a ser, como quedaron dos chicas, va a ser online, ¿sí? O sea, online, distancia, yo les paso la clase grabada con los PDF, ¿sí? Ustedes, cualquier duda que tienen, me lo dicen en el WhatsApp y ahí lo vamos arreglando, ¿sí? Es más, podemos coordinar, si alguna quiere algo más preciso, hacemos una videollamada de WhatsApp, arreglamos el horario y charlamos, y si no arreglamos un Zoom, no hay ningún problema. Así que, me queda pasarles todo lo que son las propiedades de los distintos ácidos, así que eso yo los voy a pasar, el PDF ya se los pasé, la clase esta, esperen que dejo de compartir, y ya paramos la grabación.